El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido de Nancy ¡Aleluya! ¡Rico! Ahí vienen los reyes magos, ahí anunciando la Navidad Como va a nacer el niño, llevan su rumbo hacia el portal Se ven los héroes sonrientes, que alumbra siempre con claridad Esa es la estrella de oriente, y ando a los reyes que alegres van Ahí vienen los reyes, a adorar al niño Ahí vienen los reyes, con mucho cariño Ahí vienen los reyes, a adorar al niño Ahí vienen los reyes, con mucho cariño Cruzando por el desierto, van faltas a Armelchor y Gaspar Porque el Redentor del mundo, ya de los cielos está pa' bajar Él nos traerá los regalos, que todo el mundo estamos esperando Por eso todos queremos, que pronto llegue ya el 24 Ahí vienen los reyes, a adorar al niño Ahí vienen los reyes, con mucho cariño Ahí vienen los reyes, a adorar al niño Ahí vienen los reyes, con mucho cariño 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 El verraco de la cumbia colombiana, en México Sonido Nancy